Esta es la segunda parte del vídeo anterior. En el vídeo anterior elaboramos las flores y las hojas y esto nos servirá para elaborar el ramo de novia. Estos son los materiales que utilizaremos y también utilizamos follajes de plástico. Y comenzamos. Primero en una labra de 20 centímetros forrado colocamos la primera rama de plástico. La fijamos con cinta floral blanca. Ahora colocamos el primer alcatraz. Colocamos atrás del follaje y el alcatraz una hoja. Y fijamos. Colocamos dos follajes, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Fijando primero el del lado izquierdo y después el del lado derecho. Colocamos dos hojas atrás de los follajes. Ahora ponemos juntos dos alcatraces de lado y lado. Colocamos en el centro ahora una rosa. La forma que le estamos dando es seguir la línea de un triángulo. Vamos a ir ampliando la línea triangular hasta terminar el ramo. Ahora colocamos dos hojas, una por una. Y ahora colocaremos dos follajes, uno por uno. Siempre fijándolos muy bien. Siguiendo la línea triangular ahora colocamos un alcatraz. Ahora colocamos otro del lado izquierdo. Cortamos un pedazo del tul que teníamos elaborado para rellenar un poco y colocarlo. Colocamos dos alcatraces en la parte del frente. Se fija primero el del lado izquierdo y después el del lado derecho. Colocamos un botón del lado derecho y otro del lado izquierdo. Colocamos dos hojas atrás. Colocamos un alcatraz en medio de las rosas. Colocamos dos hojas atrás. Colocamos ahora otros follajes en laterales. Colocamos dos hojas más. Colocamos dos hojas más. Y ponemos dos alcatraces y una rosa en medio. Colocamos un alcatraz en medio de las rosas. Colocamos un alcatraz en medio de las rosas. Colocamos un alcatraz en medio de las rosas. Unimos tres alcatraz por separado con una hoja. Colocamos en el ramo. Ponemos con dos hojas al final. Y ahora agregaremos los tres tramos de tul. Colocamos un alcatraz en medio de las rosas. Con un tramo de papel suave forramos la base. Y después lo forraremos con cinta para adherirlo mejor. Colocamos un alcatraz en medio de las rosas. Colocamos un alcatraz satinado y lo colocaremos de esa forma. Poniendo pegamento en la punta. Después borramos toda la base poniendo un poquito de pegamento. Haremos un moño de dos metros y lo colocaremos al final. Y así queda terminado nuestro ramo. Esperamos les haya servido de gran utilidad. Agradecemos su visita y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!